Bueno, pues aquí estamos, segunda carrera del campeonato de la Liga Nacional de Assetto Corsa Si la primera prueba había sido con un coche difícil, aquí se han superado ya, yo es que no lo entiendo Han puesto un Porsche, que es una barqueta, de... super antiguo, con ningún control de nada Más de lo mismo, vaya, más de lo mismo Así que, bueno, intentaremos hacer lo que podamos No he grabado la clasificación, vale, estoy directamente ya en... está acabando el tiempo de cualificación No sé qué tiempo habré hecho, había hecho un tiempo que estaba cuarto hasta ahora No sé si me habrán bajado un poco más abajo de la tabla Pero bueno, he desistido de dar más vueltas porque he visto que no me hago con el coche Y me será una carrera muy difícil Dudo que es una carrera en la que si hago cuarto o quinto puedo estar súper contento Pero bueno, de eso es lo que se trata, ¿no? De... de sufrir aquí y pasarlo bien Supongo que tampoco habrán muchos riz y races porque el coche es difícil y ir en paralelo con otro coche O tener que hacer una frenada con otro coche La verdad es que es peligroso Tiempo de cualificación, arriba lo veis a la derecha Ya está acabado Y nos mandan a omitir sesión Omitimos En la sesión, mira, ahora estoy viendo los tiempos de la sesión Y estoy en sexta plaza Vale, así que la salida tendré lío A ver si con un poco de suerte me queda el interior Y me ahorro de... de líos Volvemos a votar Esta vez he visto Paul Ferrer Que no me suena de haberlo visto en la carrera anterior Pero bueno, ha entrado aquí súper fuerte Yo no sé si es que van con settings O... o bueno, o no, o no Bueno, la verdad es que se le puede sacar mucho más a este circuito Lo que pasa es que es un coche muy difícil Y a la que quiere esforzar un poco, rápidamente te vas fuera El señor Lale en segunda plaza Bueno, creo que ha acabado la clasificación En breve aparecemos en carrera Bueno, y así están las posiciones Comienza la carrera Y nada, esperar a que se ponga el semáforo en verde Y a darle 25 vueltas He llenado de depósito Y a ver qué tal Delante se ha quedado clavado No sé si es que no habrá puesto marcha O no sé qué es lo que ha pasado Pero... bueno, no tengo a nadie a mi derecha Así que intentaré arramblarme Todo lo que pueda al interior Es un coche con un motor muy brutal Y cuando reduces, de seguida te puedes ir a... Se te va de atrás Sobre todo a reducir a segunda Bueno, veo todo el mundo muy prudente Y es que no hay para menos No sé si lo he dicho Pero estamos en el circuito de Mugelo Bueno, primer error Bueno, hemos ganado dos plazas Respecto a la posición de salida Y habrá que mantenerlas Porque... Ya os digo yo que es un coche No sé si igual o más difícil Que el de la primera prueba Supongo que la disputa de esta carrera Está entre Paul Ferrer y Lale Ya van primero y segundo Respectivamente Veo que ya están batallando Ya van en paralelo Creo que esos pilotos Están en otro nivel ya Por lo menos en cuanto a ir rápido Aunque veo aquí que la están liando Y puede ser que tengan algún choque Porque son muy agresivos No conozco a ninguno de los dos No he corrido con ellos Aparte de la primera carrera que se hizo Así que no sabía decir Si son agresivos o no Pero competitivos un rato Estamos en el circuito Con este coche con 25 vueltas Y ya se están disputando La primera plaza en la segunda vuelta Cuando hay un pilón de vueltas Para hacerlo Eso ya dice mucho de ellos Y escaparte con este coche Lo veo difícil La verdad Bueno, por lo menos Veo que no se me van Ese era mi objetivo Que no se me vayan Y a ver si me puedo Si puedo pasar Por el rebujo Bueno, que justo No me interesa Ahora batallar Porque se van a escapar estos Y nos van a coger los de atrás Bueno, por detrás Vienen bastante fuerte Así que tengo que concentrarme Aquí Si se sale bien Se puede adelantar aquí Se sale bien enganchado Claro Parece que el Ale Ha pasado a por Ferré Y se está escapando Bueno Full Mar Esta vez la curvada La ha hecho mucho mejor Ya veis, eh Como el se les gasta Como el se les gasta Como el se les gasta ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor no doy para más, ¿eh? O sea, lo estoy pasando verdaderamente mal ¡Gracias! 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 Bueno, a ver si en la próxima puede salir más enganchado y al final de recta le puedo entrar por el interior ¡Gracias! 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 Aquí tenía una oportunidad de hora que no he aprovechado Pero bueno, veo que también está teniendo problemas Creo que mi lucha va a estar aquí durante toda la carrera No tengo nada de ritmo para ir con los de adelante Creo que ahora sí, que voy a salir mucho más rápido que él Si no fuera porque se me ha ido un poco y creo que es el momento de meterle hachazo Bueno, qué justo ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no sé qué es peor, si tenéslo delante o detrás. A ver si con un poco de suerte tengo un pelín más de ritmo que él. Si me puedo ir alejando, coger un colchón para estar cómodo, porque es que ya es incómodo sin nadie atrás, imagínate con alguien atrás y ahí se me ha ido el coche y me va a pasar. Bueno, ya iba. Sí, sí, es que he metido una cagada bestial. Que con estas luchas lo único que puede pasar es que nos den caza. No. 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 Teniendo problemas. El coche al fondo no sé si es que se han salido, han tenido problemas. Bueno, creo que voy a salir más rápido que él, y bueno, haremos una vuelta cada uno. ¡No! Fallo, fallo monumental, fallo. Ya lo decía yo, es que lo único que puedo ganar con estas luchas es esto, cometer un error y liarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a 5,6 segundos del tercero. A ver si en esta parte de carrera que queda puedo remontar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me da la sensación de que lo vamos cogiendo. Aunque creo que los tiempos no me puedo fiar, ese 7,6 segundos que aparece, creo que se retire lo que le queda a él del primero, creo. Porque nosotros no estamos a 9 segundos ni de broma. Bueno, y aquí vemos uno. No sabemos si es el primero o no sabemos quién es. Aún no veo un nombre desde aquí. Lo que sí que veo a Fulmar con problemas y que ya lo tenemos aquí. Bueno, Fulmar con tráfico. Mucho tránsito. Espero que son pilotos. No me he quedado. Me ha parecido que era... No puede ser. Deben ser pilotos de vuelta perdida. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, son pilotos de vuelta perdida. No, 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 no. No son pilotos de vuelta perdida. Creo que los neumáticos comienzan a estar bastante afectados. Bueno, veo muchos problemas por aquí. Y este es el primero. Madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Se ha roto el coche o son neumáticos seguramente? Bueno, pues... Un cambio de carrera, ya lo veis. Ya lo veis. Ya. 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 Bueno, el de atrás se ha ido Así que aliviamos un poco de presión Y me puedo centrar más en el grupo este de aquí delante Que no entiendo nada No entiendo nada Pero este en caso nos está favoreciendo mucho Ya que por el ritmo que veo de carrera Ahora mismo Parece que hay opciones hasta de quedar primero En este primer tramo Estamos hablando Supongo que una vez parada en boxes Ya serán las cosas diferentes Bueno, ahí vemos Pullmar que se va Espero que no me toque Bueno Y yo creo que tienen serios problemas con los neumáticos Porque esto no es normal Vamos a ver Me estoy planteando si no debería entrar en boxes porque igualmente no puedo llegar hasta el final Así que seguramente no descarto la próxima vuelta a entrar a boxes Sí, ya que los neumáticos se están volviendo muy muy inestables Ahora he llegado yo creo al nivel de Paul Ferrer de neumáticos y lo entiendo perfectamente Así que veo una estupidez estar aquí en carrera sabiendo que tendré que parar igualmente Así que lo que voy a hacer es en la próxima vuelta meterme para adentro Intentar acabar esta vuelta sin incidentes que será difícil porque el coche hace lo que quiere No, 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 no Bueno Por esta curva vamos a entrar en boxes No sé qué va a hacer el señor Paul Ferrer Pero creo que sería lo suyo Exactamente, él también entra en boxes Vale, 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 ha tenido problemas él por entrar demasiado pasado Así que ha perdido tiempo Vale, neumáticos, soft slicks, litros de gasolina, la verdad es que vamos a poner unos cuantos Pero tampoco pasarnos No me quiero quedar corto Creo que quedan 10 vueltas, aún no Por si acaso Bueno Hemos visto a Paul Ferrer con muchos problemas Que puede ser que salgamos antes que él Lo que pasa es que no tendremos ritmo y me iré atrapando poco a poco Hasta que me adelante Eso es lo que supongo que pasará Hace mentira de una vuelta a otra como ha cambiado el ritmo de los neumáticos Bueno, el señor Lale seguramente ya ha puesto neumáticos nuevos porque acaba de marcar vuelta rápida Y no me lo puedo creer Pero sale antes él, supongo que habrá puesto menos gasolina Si la verdad es que me he pasado de gasolina Podría haber puesto mucho menos Pero bueno, más vale prevenir Una cosa también interesante que hay que recordar es que el señor Pulmar quedó primero en la carrera anterior Así que en cuanto a los puntos es mi hombre a batir ahora mismo Muy mala estrategia en boxes, pero bueno Tenía pensado acabar en cuarta, quinta posición Y creo que eso es lo que va a pasar Un saludo Ucé겠지만 No Un saludo ¡Gracias! 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 Bueno, voy a mejorar mi mejor vuelta Eso quiere decir que estoy en un buen ritmo Estoy cogiendo confianza otra vez Y a ver si puedo ir mejorando poco a poco ¡Gracias! 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 Juego a alguien a lo lejos y no sé quién es No, 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 no No, no, no Supongo que deben ser coches doblados Vengo en muy buen tiempo, estoy cogiéndole confianza al coche, le estoy pidiendo feeling Espero que no me lo rompan Madre mía, de las carreras más duras que he hecho Bueno, este piloto es de vuelta perdida Espero que cuando llegue el momento me deje pasar Creo que están disputando algo Creo que serán dos pilotos de vuelta perdida Si no, tiene lógica que estén disputando nada No, 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 no No, 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 no Paul Ferrer tenemos aquí delante, madre mía, está teniendo problemas otra vez Elante, madre mía, está teniendo problemas otra vez Bueno, voy a esperar y voy a intentar salir lo más desganchado que pueda en la curva de meta Y adelantarlo en meta, que es el sitio más seguro Bueno, aquí es donde... Bueno, creo que sí Se está intentando salir de la aspiración Espero que no dé más cambios de dirección porque no sería legal Bueno, y me sigue aguantando ahí, muy buena Bueno, quedan tres vueltas, así que si quiero la segunda plaza me tengo que espabilar Veo que está teniendo problemas, tendría que poder tranquilamente Así que hay que ponerse las pilas Intentaré no luchar con él en las butas que faltan Sino acercarme todo lo posible, ponerlo nervioso Y si no comete ningún fallo, ya en última instancia Tirarme a la piscina Si los neumáticos no lo permiten, claro ¡Suscríbete al canal! Muy listo por Ferrer, saliéndote de la aspiración Aunque de aquí creo que no le voy a pillar Bueno, veo que nos están dando caza o es el piloto de vuelta perdida Bueno, tengo que calmarme un poco Trazar bien Nota la piscina Bueno, me están dando caza, no sé quién es Pero me está dando caza de mala manera Perdí mi ocasión cuando tenía neumáticos frescos y lo estoy pagando caro Es un piloto desdoblado que me acaba de pasar, complicándome la vida Esto no tendría que ser así Y esto no me ha gustado nada lo que ha hecho ¿Gracias por ver? No ¡Gracias! Bueno, tengo más ritmo que él porque me quedan más neumáticos supongo Así que no tendría que haber problemas para dejarlo atrás Aunque no creo que me venda su plaza tan barata y lo va a intentar Bueno, vamos a hacer su misma táctica Bueno Estoy teniendo también muchos problemas con los neumáticos Espero poderlo aguantar Vale, Mar, concéntrate Es suave, conducción suave, acelera suave Que ya lo tienes esto Bueno, última vuelta, me quedan pocas curvas Parece que el primero se ha quedado sin gasolina Carrera de locos Me estoy yendo Y se ha ido Se la ha picado A acelerar a fondo para ganarme en la recta Y ahí ha sido su error y no me lo puedo creer No me lo puedo creer Primera posición Madre mía Qué carrera de locos Al final poner gasolina ha sido una buena pensada No ha pensado que fuera a pasar esto Ni mucho menos Madre mía, estoy contentísimo Tengo unas ganas Tengo unas ganas de dejar este coche ya por ahí Porque la verdad es que estoy sudando Madre mía, primera posición Primera posición en el último momento La verdad es que se podría decir Que en las últimas carreras estoy teniendo bastante suerte Pero eso sí No quita méritos Porque para tener suerte Y aprovechar esos momentos Hay que estar ahí dando el callo Dando el máximo No he pasado muy mal con la batalla con Paul Ferré Porque no me ha dejado ni un momento No me ha vendido su posición nada fácil Así que bueno Mala suerte para Lale Que ha quedado sin gasolina Y ha bajado a la cuarta posición Una cosa que nos beneficia mucho De cara al campeonato Creo que si todo va bien Ya estaremos en primera posición del campeonato Y nada Si todas las carreras son como estas A mí me va a dar un infarto Estoy dando la vuelta Porque tengo miedo de que De que falte una vuelta Aunque se muestra la bandera arriba A la izquierda como podéis ver Pero estoy así por si acaso Estoy dando la vuelta Porque No quiero cosa extraña Paul Ferré la verdad Es que chapó La última vuelta Pensaba que me iba a sacar Pensaba que Podría acelerar bien Y me pasaría Pero es que Yo no podía acelerar más ya Porque se aceleraba Se me iba el coche Él lo ha probado Y se le ha ido el coche Efectivamente Y no No he podido hacer más Hoy he perdido dos kilos seguro Madre mía Primera posición A ver que no haya pasado nada Por favor Creo que no he tenido problemas Ni piques con nadie Y a esta primera posición Fua Que carrera de locos Al final el mejor tiempo Ha sido para La Ale creo Si Con un 46-3 Y mi mejor vuelta Ha sido 47-3 O sea que Un segundo me sacaba Pues bueno Ya no sé qué decir más Muy contento Y nada Nos vemos en la próxima Carrera del campeonato Y espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Venga Nos vemos Hasta pronto